Hola, queridos seguidores, amigos, estudiantes de la literatura y de este curso de IPI de literatura con el College Board. Hoy vamos a hablar de la unidad número 6, una unidad muy interesante y la sexta unidad que va a este examen de IPI del año 2020. Bueno, en esta unidad tenemos cinco obras que vamos a estudiar, que vamos a repasar, que hemos estudiado ya en el curso. Y es muy importante saber que esta unidad número 6 se titula Teatro y Poesía del Siglo XX, ¿no? ¡Qué belleza! El teatro y la poesía del siglo XX. Vamos a empezar con las dos primeras obras que caen en esta categoría, en este género de lo que es el teatro en español. La primera obra de la cual vamos a hablar es una obra célebre del teatro español, del gran escritor que pertenece a la generación del 27, Federico García Lorca, uno de los grandes incursionistas del teatro español. De hecho, en muchos países de Latinoamérica, algunos teatros llevan su nombre como homenaje. Y Federico García Lorca definitivamente fue uno de los grandes, un hombre que no vivió mucho. Saben que fue ejecutado por problemas políticos, sociales en aquella España que estaba en una decadencia política, socioeconómica. Y lo vemos en sus obras de teatro. Hizo varias, pero entre las más famosas que han sido traducidas en muchos idiomas, está La Casa de Bernarda Alba. Vamos a hablar un poquitico de esta obra de teatro, una obra élite en el teatro español. Y vamos a ver a una madre con sus cinco hijas que impone la represión, el dominio total de esa casa. Y vemos que abre, todas ellas vestidas de negro, presentando un luto por la muerte de su segundo esposo. Bernarda Alba, con su bastón, demostraba poder, fuerza y en realidad hostigaba a sus hijas. Las nominaba, no las dejaba salir, las tenía completamente reprimidas. Un tema muy importante en las obras de García Lorca, la represión. Las cuatro paredes blancas, aquellas hijas allí, donde se entretenían cosiendo, hablando, chismoseando, digamos. Y entre las hijas hay una, por supuesto, la menor, que es la más alegre, la más vivaracha, Adela. Y la primera hija, que no pertenecía a, no era hija del matrimonio segundo de Bernarda, era de su primer matrimonio, era la que tenía un gran dote, tenía más riqueza. Angustia, pues, de 38 años, es la elegida para casarse con Pepe el Romano. Pepe el Romano representa, digamos, que la manzana de la discordia. Estas hermanas caen en debate, en problemas, en peleas, por culpa de Pepe el Romano. Bueno, debemos saber que para Bernarda lo más importante era el qué dirán de los demás, de la sociedad. Y al final, después de una serie de eventos trágicos, pues la hija menor decide quitarse la vida, se suicida. Y cuando Fernanda, Bernarda, disculpe, entra al cuarto, Bernarda Alba, ve a la hija y lo que dice es, mi hija muerto virgen, que se sepa muerto virgen. El qué dirán, el nombre ante una sociedad, etcétera, etcétera. Tenemos que ver que el cromatismo, digamos, el color en las obras de García Lorca son muy importantes. El negro como luto, el verde como esperanza. También tiene otros símbolos como el caballo para expresar la libertad. La luna, muy importante en las obras de Federico García Lorca. Y esta es la primera obra en esta unidad número 6. La segunda obra de teatro del siglo XX que vemos en esta unidad número 6 es la del argentino Osvaldo Dragún, el hombre que se convirtió en perro. Digamos que los protagonistas de la obra, que son actores, no tienen nombres, sino están como actor 1, actor 2, actor 3. Y una actriz que es la esposa de este hombre, que desesperado porque no encuentra trabajo, se convierte en perro, hace como velador, como un perro velador, y se acostumbra deshumanizándose, perdiendo la vergüenza, el pudor, y hablando de una situación económica precaria muy, muy difícil. Es una obra a la que le debemos poner atención porque con esta pandemia ya empezamos a pasar el hambre, la necesidad, y esto lleva a la desesperación, que es lo que le ocurrió a este hombre que pierde su matrimonio, lo pierde todo, y prefiere quedarse con su vida de perro porque es el único modo que tiene de subsistir. Este es el hombre que se convirtió en perro. Recuérdense que es un teatro abierto donde se comparte con el público, se interactúa, y esto viene del teatro creado por Brecht, el alemán, hace muchos años. O sea que en esta unidad 6 tenemos dos obras de teatro importantes, viendo la represión en la casa de Bernarda Alba, y viendo la deshumanización en el hombre que se convirtió en perro del argentino Osvaldo Dragón. Vamos a entrar ahora a la poesía del siglo XX, donde vemos tres obras muy importantes, empezando con Neruda, Pablo Neruda de Chile, Walking Around, título en inglés que significa que así de perdido estaba él, de ido, de este mundo, Walking Around. Recuérdense que Neruda estuvo como diplomático en muchos países, y al no tener un hogar acentuado, esto lo tenía como que confuso, oído, desilusionado de esta vida. De hecho, el poema comienza, resulta que me canso de ser hombre. Se cansa de ser hombre, de caminar, de ver las peluquerías, y aquí vemos un modo muy vanguardista, muy diferente, muy cambiando de la rutina de la poesía tradicional, la poesía normal, una métrica diversa. Y digamos que vemos el vanguardismo al él usar estas imágenes distorsionadas, imágenes raras, extrañas, como aquellas que tenemos nosotros a veces en las pesadillas, en el Walking Around. Un hombre totalmente desilusionado, angustiado, un tono de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de desencanto en Walking Around. Ok, de Pablo Neruda de Chile. Vemos otras de las poesías del siglo XX, y vamos a ver dos poesías escritas por mujeres, o sea que es también literatura femenina, y vamos a hablar de Julia de Burgos de Puerto Rico. Julia de Burgos, una gran poetisa, la cual muere, deambulando por las calles de Nueva York, de un modo muy triste, digamos que la poetisa, la poeta por excelencia de Puerto Rico, y vemos cómo usa el desdoblamiento en su poesía cuando ella misma le dedica a la otra Julia de Burgos, a la señora, señorona, la que tiene que cumplir con la sociedad, la que está impuesta al que dirán social. Yo no, yo la narradora, yo no, yo le escribo mis versos, y en mis versos soy libre. Y aquí vemos ese desdoblamiento de la figura pública versus la figura privada. A Julia de Burgos, de la escritora puertorriqueña Julia de Burgos. Y por último, la tercera poesía que vemos en esta poesía del siglo XX, es de la escritora cubana, afrocubana Nancy Morejón, donde nos habla y nos hace un recorrido en su poesía del sufrimiento de la mujer negra. Y así se llama la obra, Mujer Negra. Vemos como desde que sale del África, de cualquier país, de Guinea, del Congo, de donde sea, y llega como esclava a las Antillas. En este caso habla de Cuba. Ve como fue violada, enfrentada, donde pasó trabajos. Y como poco a poco fue evolucionando y se crea en la mujer revolucionaria, donde la revolución le ha entregado algo, es lo que ella aclama, y ha podido ir evolucionando durante los años. Y está hablando del rol de la mujer negra en la sociedad, y cómo se siente ella hoy que ha alcanzado un lugar en la sociedad en que vive, en este caso, la sociedad de la Cuba de hoy, donde ella alega que ha alcanzado cierto nivel y cierto estatus, estatus que se le prohibió a la mujer negra de sociedades anteriores. Para resumir, vamos a recordarnos que esta unidad número 6, apunten, escriban, tenemos cinco obras, se titula Teatro y Poesía del Siglo XX, y vemos que en el teatro vimos dos grandes obras, de Federico García Lorca, integrante de la generación del 27, vimos La Casa de Bernarda Alba, Represión de una Madre a Sus Hijas, vimos El Hombre que se convirtió en Perro, deshumanización, Osvaldo Dragún de Argentina, y vemos tres poesías, Walking Around del Gran Neruda de Chile, Mujer Negra de la escritora cubana Nancy Morejón, y A Julia de Burgos, Desdoblamiento, escritora puertorriqueña, Julia de Burgos, espero que este pequeño repaso de la unidad 6 les haya ayudado, y hasta la próxima, gracias.